Saludos amigos, sean todos bienvenidos a un episodio especial de Sesiones desde la Loma. Este es nuestro episodio de aniversario, un episodio muy especial donde tenemos una dinámica distinta y diferente a todas las demás. Tenemos saludos especiales de los pasados invitados de Sesiones desde la Loma. Como si fuera poco, también hemos hecho una compilación con versiones especiales que hemos realizado con nuestros invitados que nunca habían salido. Estas versiones han estado esperando listas para ser presentadas con ustedes en este día tan especial. Ahora me tomo un momento para presentar a quien fue mi primer invitado en Sesiones desde la Loma. Y hablo nada más y nada menos que de mi amigo de muchos años, Manolo Ramos. Manolo fue la persona con quien comenzamos esta locura llamada Sesiones desde la Loma. Y fue la primera persona que me dijo que sí para estar aquí. Y de verdad que a partir de este episodio muchas cosas buenas e interesantes han ido pasando. Así que creo que le tengo que dar las gracias públicamente a Manolo y agradecerle que estuvo aquí con nosotros para deleitarnos con su maravilloso talento. Así es que sin más preámbulos, presentamos por aquí a Manolo Ramos. ¡Wow! Ya va un año desde el primer Sesiones desde la Loma. Me acuerdo como si fuera ayer cuando Roberto me llamó, me explicó su idea, súper entusiasmado. Me explicó el formato, a mí me encantó desde el principio. Yo estaba en Miami cuando él habló conmigo y esa semana yo tenía una presentación en Puerto Rico. Y eso fue friando y comiendo. Me dijo, bueno, tú vienes el jueves, el viernes vas a estar en la Loma. Y yo, bueno, dale. Y así hicimos. Allá lo ensayamos. Me encantó cómo quedó. Me encantó la calidad. La Loma, aquello tiene una magia súper especial. Y creo que la gente lo ha percibido. Ha visto que lo que se hace allí de verdad sale bien natural. Sale bien bonito porque es un lugar mágico. Y de la manera que Norberto lo hace tan relajado, tan genuino, creo que a la gente le llegó. Y todavía, aún siendo yo el primero, todavía yo sigo recibiendo seguidores y gente a raíz de ese show. Le agradezco a Norberto, ¿verdad? Que me escogió a mí como conejillo de India. Yo siempre le digo a Norberto que sí, a todos los inventos. Y siempre bien agradecido de trabajar con él. Así que Norberto, te felicito por tu primer aniversario. Manolo, gracias por habernos enviado este saludo. Y habernos expresado, ¿verdad? Cómo estuviste aquí con nosotros, cómo te sentiste. Así es que gracias una vez más. Gracias por tu talento y por tu amistad de muchos años. Bueno, y ahora comenzamos con una versión especial de un tema que a mí me gusta muchísimo. Se llama No vale la pena enamorarse. Una canción que fue popularizada originalmente en la voz de Johnny Rivera y Rey Sepúlveda. Como es una canción a dúo, decidimos hacerla aquí de manera acústica. Así que yo espero que ustedes la disfruten. Le presentamos ahora Johnny Rivera junto a este servidor, Norberto Vélez. No vale la pena enamorarse. Bueno, lindo tema. No vale la pena junto a Rey Sepúlveda. Rey Sepúlveda. La combinación perfecta. Vamos a hacerlo. A este pobre corazón que anda por aquí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando A este torpe corazón, inocente como un niño, romántico y soñador, caballero aventurero. Que en las sendas del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento A este torpe corazón que nunca me hace caso A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón, inocente como un niño, romántico y soñador, caballero aventurero. Que en las sendas del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento A este torpe corazón que nunca me hace caso Que nunca me hace caso Que nunca me hace caso Amigos, esa es una de mis canciones favoritas. Quiero que lo sepan, de verdad. Canciones a dúo, para mí este es uno de mis temas preferidos. Así que ustedes por aquí, déjenme su comentario y cuéntenme qué piensan de esta interpretación que hicimos un poquito diferente, ¿verdad? Aquí en La Loma nos destacamos por hacer no solamente versiones en salsa Sino entonces también traerlo a este ambiente un poco más acústico y suavecito Que ya van a seguir viendo la dinámica de este programa tan especial. Bueno, para saludarnos y contarnos un poco de su experiencia aquí en Sesiones desde La Loma Recibimos ahora a Johnny Rivera y también a Víctor Manuel Que por aquí dejó también un videíto muy especial para todos ustedes. ¿Qué tal? Saludos de parte de Johnny Rivera para mi gran amigo Norberto Vélez Y Sesiones desde La Loma que hoy cumplen su primer aniversario Y estamos muy contentos de haber participado en uno de esos episodios Que la verdad que la pasamos bien chévere Y sigan haciendo lo que están haciendo y poniendo nuestra música en alto Que Dios te bendiga y Dios bendiga a todos ustedes que siempre están pendientes A lo que está pasando en Sesiones desde La Loma Se lo dice el noble de la salsa. ¡Vamos allá! Sesiones desde La Loma cumple un añito con Norberto Para mí fue una experiencia increíble estar en un programa tan musical Sesiones desde La Loma se ha convertido no solamente en el programa favorito De todos sus seguidores sino de nosotros los que somos músicos, cantantes Que tenemos la oportunidad de ver a un Norberto colaborando con tantos artistas Que admiramos tanto y esa colaboración y esa mezcla Yo creo que es una idea y un espacio bien diferente Y los que nos encanta la música necesitamos espacios como este Así que muchas felicidades a Sesiones desde La Loma con Norberto Sabes que te adoro un montón, que siempre serás uno de mis consentidos Y es que cumplas muchos, muchos años más llevando buena música Bueno, gracias Johnny y gracias Víctor por este mensaje tan especial de parte de ustedes De verdad que me llena de emoción poder decir gracias Y gracias por estar siempre ahí para mí Darme la mano y poder decir que son mis amigos Así que señores, esto no lo sabe nadie Pero Víctor Manuel es fanático Pero full, full, full de Sesiones desde La Loma Víctor Manuel es el primero que cada vez que sale un episodio Me manda un mensaje de texto o me llama Y precisamente hubo una anécdota muy interesante Que un día me dijo Cuando sale el episodio de Dani Rivera Víctor Manuel me llama y me dice Tú hiciste ese programa para abochornarnos y opacarnos a todos los temas Que llevaste a Dani Rivera para estar aquí contigo Así que Víctor gracias por siempre estar ahí pendiente de lo que hacemos Y por siempre brindarnos tu apoyo Ahora vamos a pasar a otro tema Musical que vamos a disfrutar aquí ahora en Sesiones Se trata de una versión pop del tema Por si mañana Este tema lo interpretamos en una de las pasadas ediciones junto a Michelle Brava Y justo después de eso hicimos entonces esta versión que quisimos llevarla Para también presentarle un poquito de este ambiente íntimo y suavecito Para que ustedes disfruten Así es que después del video verán un pequeño saludo de nuestra querida amiga Michelle Brava Junto también con el saludo de mi amigo de infancia Probador y defensor de la música nuestra autóctona puertorriqueña El amigo Omar Santiago que tiene algo muy interesante que también van a disfrutar por aquí Hey, qué suerte amanecer contigo No sé si pensarás lo mismo eso de anoche se merece repetirlo Hey, ese perfume suave y fresco que se desprende de tu cuerpo Es lo que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte Para llenarte para amarte lento Hey, por si mañana de repente ya no estás Por si la vida pasa y no nos da oportunidad Por si la vida pasa y no nos da oportunidad De podernos encontrar de nuevo Hey, por si mañana niña cambias de opinión Por si el destino es otro y tú te vas o yo me voy Lo mejor es disfrutarnos hoy Hey, me gusta estar así en penumbras Mirarte cuando te insinúas Esa sensualidad desata la locura Hey, ese perfume suave y fresco que se desprende de tu cuerpo Es lo que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte Para llenarte para amarte lento Es lo que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte Por si la vida pasa y no nos da oportunidad De podernos encontrar de nuevo Hey, por si mañana niña cambias de opinión Por si el destino es otro y tú te vas o yo me voy Por si mañana niña cambias de opinión Lo mejor es disfrutarlos Hoy quisiera saborearte así sin prisa Y abrigarte como lo hace mi camisa Lo que pasa en el futuro está en el tiempo Que podremos revivir si nos ponemos de acuerdo Hey Por si mañana de repente ya no estás Por si la vida pasa y no nos da oportunidad De podernos encontrar de nuevo Hey, por si mañana niña cambias de opinión Por si el destino es otro y tú te vas o yo me voy Lo mejor es disfrutarlos Lo mejor es disfrutarlos hoy Lo mejor es disfrutarlos hoy Por si mañana no estás Por si mañana te voy Por si mañana no estás Por si mañana no estás Por si mañana te vas o yo me voy Saludos a todos, Michelle Brava por aquí Quiero felicitar con mucho amor a Norbert Y a toda la familia hermosa que son parte de este proyecto tan espectacular Que es de La Loma Y felicitarlos en este primer aniversario Y desearles todo lo mejor Esperando que es el primero de muchos Porque la verdad que ha sido un proyecto refrescante Ha sido un regalo yo creo que para todos El poder tener esta oportunidad de escuchar a esta música A estos músicos en un ambiente así tan hermoso En un rinconcito maravilloso de nuestra tierra Para mí haber sido la primera chica Que estar invitada a cantar desde La Loma Fue un regalo maravilloso y más que un honor Les cuento que no me quería ir Y que nos hacen sentir como en casa Así mismito lo que usted ve Esta casita en el campo Este espacio tan maravilloso La verdad que uno como que quería quedarse allí Y agradezco mucho la invitación Les deseo todo lo mejor del mundo Y ojalá que pueda regresar pronto Muchas bendiciones a todos Muchas cosas buenas Y felicidades nuevamente en este primer aniversario De muchos que sé que van a ser muchos ¡Los quiero! Felicidades a Norbert y a todos los amigos del proyecto de La Loma Un espacio de autogestión para todos los que amamos la buena música Los exhorto a que continúen y le dedico esta décima que dice Como arriba de La Loma Todos los sueños convergen Las notas que de ella emergen hablan en un solo idioma La magia que en ella asoma es una estrella con lumbre Y se ha vuelto una costumbre que en homenaje a esa estrella Todo aquel que canta en ella toca la cima y la cumbre Felicidades Bueno que maravilloso ya vieron Michelle gracias Gracias siempre por tu cariño Y por siempre también estar ahí En cada invento En cada cosa que hacemos Y mi querido amigo Omar Santiago Que siempre nos sorprende con algo como esto Que virtud De poder Decir lo que uno quiere En una forma bonita Y crearlo en una décima Como lo hace Omar Santiago Así que gracias Omar Y también tenemos que darle las gracias Por el auspicio siempre de este programa A la gente de Kia Reconocida como la marca de volumen número uno En calidad inicial por seis años consecutivos Según J.D. Power Además cuenta con la garantía insuperable De diez años o cien mil millas Kia Diseñados para los que no toman ruta fácil Más información sobre los productos Kia Pueden llamar al 939-475-1686 O pueden visitar Kia.com Slash PR Gracias a la gente de Kia También contamos Por primera ocasión Con el auspicio De los amigos De Salseo Radio Déjenme decirle Que esta es la aplicación Que te pone al día En la salsa Y lo mejor de todo Es que es totalmente gratis Y está disponible Para iPhone Y Android Así que pueden buscarla Y descargarla Que ahí se van a poner al día En todo lo que está pasando En el género de la salsa Porque la gente de Salseo Radio Apoya toda la música nueva Que sale Así que vayan todos a descargarla Y esta Navidad Van a estar dando 24 horas De música navideña Y pronto Pero muy 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 pronto Estará disponible La música De nuestros episodios De sesiones Desde la Roma En Salseo Radio Así que Vayan por ahí Y descarguen la aplicación Bueno señores Y de regreso A la dinámica De este episodio especial Una de las personas A las que más Admiro Como intérprete Me regaló un episodio Que para mí El episodio de la historia Me regaló un episodio Pero muy especial Y yo quiero presentarles A ustedes ahora A mi amigo Dani Rivera Con sus declaraciones Alberto Que bueno saludarte Desde la Loma Cumple un año Wow Como se va el tiempo Tan rápido Pero al mismo tiempo Que hermoso Que yo tuve la oportunidad De compartir contigo Uno de esos programas Y me sentí feliz Contento Entonces Tu debes estar muy contento También Por el éxito que han tenido Así que A todos los amigos De toda la Iberoamérica Latinoamérica Del mundo Que te están viendo Todos te felicitamos Y te auguramos Muchos más éxitos Felicidades Gracias Dani Gracias Señores Si ustedes no han tenido La oportunidad De ver Este episodio Número 6 Junto al señor Dani Rivera Yo los invito A que lo busquen Sesiones de Tela Loma Episodio Número 6 De verdad Un episodio Mágico Donde no estamos Cantando lo que habitualmente La gente nos ve Cantando salsa Sino que en este estoy En uno de los géneros Que más me apasiona Que es también La música De trío La música de borero Bueno Y vamos de regreso A la música Con uno de nuestros invitados De los más recientes El más que canta El señor Domingo Quiñones Quien interpreta Un tema muy especial Que a mi me gusta Mucho también Se titula Se necesita más La vida es un regalo De Dios No la destruyas Se te ve Se te ve Siempre en silencio Caminando en soledad Desde que se supo la verdad De tu enfermedad Que no se puede ya curar El ayer El ayer Hoy queda en tu memoria Casi sin saber Que fue lo que pasó Que no pudiste evitar Esto que hoy te mata Sin piedad Y no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Como una vez supiste amar Yo solo he sabido ser Valiente para gritar Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesitan más Sin temor Te abrazo fuertemente Para que sientas que aún Eres importante Eres importante Para quien Te supo querer Para quien Te supo conocer No digo adiós Pues nunca muere adentro Lo que una vez se amó Te doy mi último beso Para llevar en mí Tu presencia Todo tu amor Y no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Como una vez supiste amar Yo solo he sabido ser Yo solo he sabido ser Valiente para gritar Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesitan más Y no te escribo esta canción Yo solo he sabido ser Yo solo he sabido ser Valiente para gritar Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesitan más Se necesita 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 más Ay pero cuando Se necesita más Y los amigos donde están Se necesita más Eso me voy preguntando Se necesita más Ay pero cuando Se necesita más Se necesita más más se necesita más se necesita más se necesita más bueno, como hemos explicado en episodios anteriores este espacio que se abrió en sesiones de Tela Loma se hizo, número uno para curarnos, para pasarla bien, para desahogar esas energías que tenemos dentro ¿verdad? a través de la música, este don que Dios nos ha regalado tan hermoso y eso es lo que tratamos de transmitirle a ustedes con cada invitado que traemos aquí, y esa es la vibra que tratamos de llevarle a todos ustedes y hemos traído artistas reconocidos, pero también hemos tenido la oportunidad de traer amigos, que para mucha gente tal vez no son conocidos, pero son talentos increíbles que también residen y son amistades nuestras que residen aquí en Puerto Rico y en esta ocasión les voy a presentar un amigo, también de la infancia, que pertenece al grupo que estuvo con nosotros en el episodio número 4 la agrupación Madera Fina, y en esta ocasión les presento a Delvin López, quien nos envía un saludo un saludo Norberto, muchas felicidades por ese primer aniversario de sesiones de Tela Loma por aquí Delvin López diciéndole a todo el mundo que entre acese, busque los videos que están bien chéveres y guau, un año ya bro de muchos éxitos, mucha gente chévere que pasó por ahí, por ese programa gracias siempre por la oportunidad hermano y mil bendiciones bro, de cosas buenas que tú te las mereces, eres fajón y luchador y talentoso papá, sesiones desde Tela Loma bueno, agradecido con Delvin por ese saludo tan especial y gracias a ustedes porque recibieron con mucho cariño este episodio, donde de hecho hasta yo me estaba curando en ese episodio que yo estaba en un instrumento que realmente no es uno de los que yo domino pero en esta ocasión me tuve que poner con los muchachos a la para y sentarme a tocar conga y a cantar a la misma vez que yo creo que nunca en la vida lo había hecho pero gracias a los muchachos a Abraham y a Delvin hicimos un episodio muy especial que se ha convertido también en uno de sus favoritos y que mucha gente ha compartido y ha disfrutado y me han escrito cada rato que de dónde son estos chicos que quiénes son, que qué talento madera fina señores Delvin y Abraham Dortal bueno y luego de Delvin y de madera fina tengo que presentarles a uno de los grandes que también ha pasado por este humilde espacio nuestra casita por la cabaña por la choza como me lo dice la gente que nos escriben de aquí de sesiones de Telaloma y tengo que agradecer porque este caballero que viene ahora sin saber mucho del proyecto simplemente creyó en mí creyó en mi palabra y en una invitación que hicimos simplemente le dije tengo un programa que acabo de comenzar y me gustaría que tú fueras la segunda persona que viniera aquí y Sinson y Toon simplemente dijo que sí y llegó aquí sin saber ni a lo que venía y tengo que presentarles al caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa Saludos mi querido Norbert un abrazo para ti en este tu primer aniversario en este proyecto tan bonito que se llama Desde la Loma yo estuve en la Loma estuve en la Loma y la pasé súper bien y te agradezco mucho su invitación y ahora te deseo el mayor de los éxitos que este sea el primer año de muchos años de muchos éxitos te lo mereces por ser gente por tu talento por ser puertorriqueño camínalo Desde la Loma en su primer aniversario bueno Gilberto tú sabes que yo soy fan tuyo y yo sé que tú te has vuelto fanático de Sesiones Desde la Loma también porque sé que también has visto todo lo que hemos hecho aquí y que te lo has disfrutado gracias por decir que sí gracias por estar dispuesto y gracias por ese empujón tan grande que nos diste a este programa porque sin ti tal vez estuviéramos todavía aquí en pañales así que gracias Gilberto una vez más bueno señores no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Norberto Vélez Sesiones Desde la Loma para que le llegue la notificación de cada vez que subimos un episodio nuevo usted pueda disfrutar de todo lo que traemos para usted búsquenos también en Facebook en nuestro fanpage como Norbert y en Instagram también como Norbert Music por ahí va a estar escrito para que lo puedan conseguir luego de esto tengo que darle las gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra familia por compartir con nosotros en este primer año aniversario y por ahí vienen cositas bien interesantes vamos a hacer próximamente un homenaje en vida a uno de los íconos de la salsa también a un cantante de pueblo a uno de esos que la gente les encanta y la pasión a escuchar y bailar de su música aquí va a estar con nosotros no voy a decir quién todavía no no puedo decir quién eso es sorpresa como siempre el elemento sorpresa para que usted esté pendiente pero vamos a pasar un episodio muy interesante marcando y presentando su trayectoria musical desde sus comienzos hasta el día de hoy con su nueva producción también así es que estén pendientes a esto bueno y ahora les voy a presentar a nuestra última interpretación musical de este episodio les presento a un amigo con quien acabamos de lanzar un sencillo hace aproximadamente unos días y hablo del joven cantante arreglista músico Carlitos García en esta ocasión un tema muy interesante también que es parte de su repertorio y lo hicimos a nuestro estilo aquí con un pianito o algo suavecito para que usted vea una faceta diferente de cada uno de los artistas que ha estado por nosotros así que esperamos que disfruten de este tema los despedimos dándole las gracias nuevamente a todos ustedes y por ser parte de la gran familia de Sesiones desde la Loma donde estamos celebrando nuestro primer año de aniversario así que muchísimas gracias muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo episodio de Sesiones desde la Loma los dejamos Juan Carlos García Si te creías que me iba a morir por causa de tu olvido si creías que mi vida sin ti sería como un salto al vacío si te creías que la soledad se cruzaría en mi camino tal parece que nunca fui yo el que vivía contigo si te creías que me iba a morir por el calor de tus abrazos si te creías que tu partida me llevaría al fracaso si te creías que todo el amor yo te lo había entregado quiero que sepas que desde el comienzo al final siempre lo había esperado viviré viviré y borraré tus recuerdos sonreiré aunque no tenga tus besos soñaré y en el camino yo sé que el amor encontraré viviré aunque el dolor siga adentro seguiré contra marea o el viento y seré tan feliz como a tu lado nunca pude ser si te creías que te iba a esperar ahogado en el llanto si te creías que no iba a encontrar alguien que me amara tanto si te creías que todo el amor yo te lo había entregado quiero que sepas que desde el comienzo al final siempre había esperado viviré y borraré tus recuerdos sonreiré aunque no tenga tus besos soñaré y en el camino yo sé que el amor encontraré viviré aunque el dolor siga adentro seguiré contra marea o el viento y seré tan feliz como a tu lado nunca pude ser viviré y borraré tus recuerdos sonreiré aunque no tenga tus besos soñaré y en el camino yo sé que el amor encontraré viviré aunque el dolor siga adentro seguiré contra marea o el viento y seré tan feliz como a tu lado nunca pude ser nunca pude ser nunca pude ser yo me voy para lo mayor yo me voy Yo me voy, baila loma, 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 yo me voy 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 Baila loma, yo me voy